Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más aquí a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Hoy día 19 de diciembre del año 2019 se ha producido un nuevo terremoto político en este país. Un nuevo terremoto político, esta vez impulsado por la sentencia que a primera hora de esta misma mañana ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, en torno a la inmunidad de Oriol Junquerax, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Un tema que estaba pendiente, una cuestión que estaba siendo muy esperada por todos, un asunto que ha puesto muy nervioso a mucha gente, antes y no digamos ahora, después de haberse dictado esta sentencia por las consecuencias políticas y jurídicas también, que va a tener, no ya solo para el señor Oriol Junqueras, sino también, y por aplicación de la analogía como fuente del derecho, para otros personajes tan conocidos como el expresidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, así como algunos otros consellers, como Clara Ponsatí, el señor Puig y también el señor Comín. Bien, estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, estamos hablando de la prerrogativa o privilegio de que gozan los representantes electos tras una elección, es decir, estamos hablando de el derecho que tienen estas personas, repito, representantes electos, a no ser enjuiciados en tanto dure su mandato, si no es con arreglo a una serie de procedimientos específicos, entre los cuales destaca el suplicatorio que la Cámara respectiva tendría que pedir al Tribunal Supremo en este caso. Bien, dice expresamente, lo voy a leer textualmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y Mune es aquella persona elegida al Parlamento Europeo que adquiere la condición de miembro de dicha institución desde el momento mismo en que es proclamado oficialmente su elección y con las condiciones derivadas de dicho mandato. Esto es lo que dice la sentencia. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en este país para que se haya producido tamaño revuelo con el tema del señor Oriol Junqueras? Pues, como todos vosotros sabréis, creo yo, porque esto ya es conocido en el mundo entero diría yo, bueno, pues el señor Oriol Junqueras salió elegido diputado electo, pero se le imputó, estaba imputado, no me acuerdo ahora si estaba ya imputado o se le imputó, por varios delitos. Uno de ellos, el delito de rebelión. Bien, como consecuencia de ello y porque el delito de rebelión llevaba y lleva aparejado una pena, creo que de 20 años o más, llevaba automáticamente implícita la inhabilitación de cualquier, en este caso, diputado electo. Bien, ¿pero qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que dicen las malas lenguas y con razón que aquella imputación por rebelión estuvo malintencionadamente gestionada y activada con el único fin de inhabilitar al señor Oriol Junqueras para que pudiera verse privado del derecho político que es el derecho de sufragio pasivo. Es decir, del derecho a representar a aquellos que le hubieran elegido. Es decir, que con la decisión judicialmente tomada por aplicación directa de los artículos 503.1 de la ley de enjuiciamiento criminal y 384 bis de la misma ley, se privó al señor Oriol Junqueras de un derecho político fundamental, el derecho político del sufragio pasivo. Se le privó, en consecuencia también, de la inmunidad parlamentaria. Claro, la pregunta es, ¿qué habría pasado si no se le hubiera imputado por rebelión? Pues que esto no hubiera sucedido. Entonces, ¿cómo es posible que se hiciera lo que se hizo cuando el delito de rebelión no se podía sostener por ninguna parte? Y lo dije en su día, en los vídeos que hice al respecto. Ningún jurista, ninguno, ni bueno, ni mal, ni regular, podía sostener semejante argumentación. Claro, al final, al final, el Tribunal Supremo juzgó y condenó, pero no lo hizo por rebelión. Porque el delito de rebelión solo existía en la mente malintencionada de algunos que, con oscuros objetivos, actuaron con el fin de privar al señor Oriol Junqueras de su derecho a la inmunidad. Ahora bien, ahora bien, ¿el derecho a la inmunidad está recogido en la Constitución Española? La respuesta es, sí, está recogido en la Constitución Española. Yo os voy a decir concretamente, ¿en qué artículo? Porque, si no recuerdo mal, vamos a ver dónde lo tengo. Creo que era el artículo 71.2, no lo veo ahora muy bien. Bien, sí, el artículo 71.2 de la Constitución reconoce expresamente el derecho a la inmunidad de los parlamentarios. En consecuencia, la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que debió haber sido reconocida la inmunidad parlamentaria desde el primer momento en que el señor Oriol Junqueras fue elegido diputado electo. Debió haber sido así. Es decir, debió haber tenido libertad para ir a recoger su acta de diputado y después realizar todos los actos propios del parlamentario que era. En tanto, en cuanto, no hubiera habido sentencia condenatoria. Estamos hablando de hace varios años. Estamos hablando de una situación en la que este señor se encontraba en el estatus jurídico conocido como prisión provisional. Aquí, a mi juicio y al de otros juristas y políticos, o mejor dicho, constitucionalistas, se ha podido vulnerar gravemente derechos políticos esenciales. En este caso, del señor Junqueras o del que sea. Que nadie se equivoque, que yo no voy a hacer ahora una defensa del señor Junqueras. Voy a hacer una defensa de cualquiera que hubiera sido elegido. Diputado o diputada. Senador o senadora. Cualquiera que fuera. Porque si nos atenemos a las reglas del juego, y yo ya he dicho que este sistema ni es democrático, ni es garantista, ni es un Estado de Derecho, y a las pruebas me remito, pero si aceptamos las reglas del juego, aceptemos las reglas del juego en su totalidad. Y aceptemos también que, aunque a algunos les guste o les guste menos, el señor Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar ahora es una cuestión de hórdago a la grande, porque claro, ahora es el Tribunal Supremo el que tiene que decidir qué es lo que hay que hacer. Claro, el Estado le han faltado escasamente cinco minutos tras publicarse la sentencia del Tejue para decir que había que ejecutar de manera inmediata la orden de, o mejor dicho, la inmunidad. ¿Por qué? Pues porque estaba en suspenso en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase, cosa que ha hecho hoy. Todo ello tras una cuestión prejudicial presentada por el propio Tribunal Supremo. El propio Tribunal Supremo tenía dudas sobre si aplicando la legislación española se podía contravenir lo dispuesto por la legislación comunitaria. Claro, el Tribunal Supremo no se creyó ni por un momento que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuera a ser la que ha sido hoy. Porque si no, sencillamente, no hubiera planteado la cuestión prejudicial. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se hubiera pronunciado. Así de sencillo. Es decir, el Estado español, no ya solo el Poder Judicial, o más concretamente el Tribunal Supremo, han vuelto a hacer el ridículo más grande, no solo ya a nivel nacional, para los que entendemos algo de esto y creemos en la justicia, sino también a nivel internacional. Ahora os voy a contar lo que dicen algunos de los periódicos más importantes del mundo que se han pronunciado pocos minutos después de que esta sentencia fuera conocida. Mirad, se les ha llenado la boca a muchos políticos de este país que desgraciadamente los ciudadanos tienen como representantes y desgraciadamente siguen votando cuando hay elecciones generales. Se les ha llenado la boca diciendo, incluidos también a algunos juristas lo que todavía es aún peor, que digan lo que digan en el Tribunal de Justicia, que la legislación española es la que es y que el señor Junqueras tendrá que cumplir la sentencia a la que fue condenado. Y que puedan decir lo que quieran, pero que lo que no se va a admitir es ningún ataque contra la soberanía del Estado español. Mirad, el que diga esto, el que diga esto, aparte de no tener ni idea de lo que está hablando, pues la verdad es que da bastante pena, sobre todo, sobre todo si los que lo dicen saben saben lo que están diciendo. Porque, fijaros, aquí hay una serie de cuestiones, una serie de cuestiones muy importantes. Veréis, ¿cómo es posible que esta gente desconozca lo que dice el artículo 96 de la Constitución Española? Es que igual, a lo mejor lo primero que tienen que hacer es leerse la Constitución, esa que tanto les gusta. El artículo 96 de la Constitución dice que los tratados internacionales, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, forman parte del ordenamiento jurídico interno. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues esto quiere decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es ningún organismo externo, ni extranjero, ni nada raro. Es un organismo que forma parte del ordenamiento jurídico interno. Porque el TJUE es el máximo responsable y el máximo intérprete, no sólo de la legislación nacional española, sino de la legislación comunitaria. Esto, algunos, se lo tendrían que aprender, y a lo mejor, no tenían que salir de sus casitas sin leerse el artículo 96. Mirad, he dicho muchas veces, en diferentes vídeos, que este no es un Estado garantista, que no es un Estado de Derecho, que se están violando sistemáticamente principios, valores y derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional en todos los terrenos. No ya sólo en el terreno político, que también, sino también en el terreno de las libertades públicas, en el terreno de hechos fundamentales, como el de la reunión o asociación. En fin, ¿por qué no hablar? Y no hablar de otros temas, porque no me quiero salir de la tangente. Mirad, dije en su día que no se puede resolver un problema político, como es el problema catalán, sólo a través de mecanismos represivos, representados por el aparato judicial que forma parte, como sabéis, del Estado, como uno de sus tres poderes. No se puede, y aquí es lo que se ha hecho, judicializar un problema político y dije en su día, y hemos dicho también otros muchos, que no habrá solución para el problema catalán si no hay una solución política. No sé cuál es la solución política ni cómo se encauza. Es un problema muy complicado y muy difícil. Pero para eso les pagamos, para eso supuestamente saben algo más que nosotros, para eso están viviendo como viven a nuestra costa. Se supone que alguna vez tendrán que pensar algo y articular alguna fórmula para solucionar un problema muy grave como es el que hoy nos trae aquí. Pero no termina aquí todo. La sentencia de hoy va a tener también unas repercusiones muy importantes en lo que concierne a la posible investidura el próximo mes de enero del señor Pedro Sánchez. Porque claro, ¿cuál va a ser la actitud o comportamiento que va a adoptar a partir de este momento Esquerra Republicana de Cataluña que ya ha dicho que va a depender su apoyo o no apoyo de cómo se active o gestione la aplicación de la sentencia de hoy en relación a Oriol Junqueras que es el líder de la organización política. ¿Cómo? Me atrevo a decir que hoy está más lejos que ayer la posibilidad de un gobierno tal y como parecía que pintaba ¿verdad? El PSOE Podemos con un apoyo de Esquerra y otros partidos más pequeños. Yo creo que hoy se ha dado un paso atrás y que el señor Pedro Sánchez lo va a tener muy difícil muy complicado porque Esquerra no creo que vaya a darle un cheque en blanco aunque bueno me gustaría preguntarle al señor Rufián que si tanto tiene contra el Estado Español que no es un Estado de Derecho que no sé qué que no sé cuál todas esas cosas que dice ¿qué hace usted señor Rufián en el Parlamento Español? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué viene a Madrid? Quédese en su casa recoja su acta o no recoja igual que hicieron en su día otros representantes de otras organizaciones políticas como fue por ejemplo el caso de Rivatasuna que por la ley de partidos políticos fue declarada ilegal no me acuerdo ya en qué año háganlo sean coherentes señor Rufián ¿qué hace Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Español? ¿qué hace? voy a ir concluyendo ya tendría muchas cosas que decir pero fijaros la BBC la BBC y el Washington Post han dicho pocos minutos o mejor dicho publicado pocos minutos después de publicada la sentencia que tendría que haber habido inmunidad para Oriol Junqueras Le Mans Le Mans el periódico francés abrió con un titular que decía gran revés para la justicia española The Guardian el periódico británico decía o dijo o publicó mejor dicho ha sido esta sentencia un gran impulso para el movimiento independentista el diario económico Bloomberg el más importante del mundo habla de que tendrá repercusiones muy importantes a efectos de una posible investidura de Pedro Sánchez y finalmente el diario italiano La República tituló Oriol Junqueras tiene que ser liberado mientras tanto aquí pues unos y otros se tiran los trastos a la cabeza otros se esconden como es el caso del gobierno muy habitual por otra parte otros dicen lo que se les ocurre otros hacen un alarde de desconocimiento absoluto y total de la constitución y también del sistema en el que viven porque no se han enterado que para bien o para mal formamos parte de la Unión Europea y de todas sus instituciones y mientras tanto pues bueno el país sigue absolutamente ingestionable la situación no parece que vaya a mejorar yo creo que empeorará en este terreno en las próximas horas y atención no va a terminar todo con la sentencia de hoy hay que decir también que se me ha olvidado y es muy importante que con la regla la sentencia de hoy es muy probable que el señor Puigdemont se venga a España tranquilamente con su inmunidad en el bolsillo se dé un paseo por Barcelona y a lo mejor se vaya hasta tomar un café a la carrera de San Jerónimo para darle un saludito muy bonito y muy querido a sus amigos de unos y otros partidos del Congreso de los Diputados lo podrá hacer y no podrá ser detenido ni procesado en tanto en cuanto no haya un suplicatorio solicitado en forma por el Congreso de los Diputados perdón en este caso concreto por el Tribunal Supremo que se le haga llegar al Parlamento Europeo cuyos servicios jurídicos tendrán que pronunciarse porque claro los servicios jurídicos del Parlamento Europeo también han metido la pata en dos ocasiones porque emitieron sendos informes mostrándose contrarios a la inmunidad del señor Junqueras y de sus otros compañeros y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha dicho justamente lo contrario y no termina aquí todo porque el señor Junqueras y sus otros los otros que han sido condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se van a contentar con la sentencia ya han anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y ya dije en su día dije en su día que esta sentencia que llegará dentro de unos años no sé cuántos pero es de presumir que no demasiados podría acarrear atención podría estoy hablando en un potencial no estoy asegurando nada la nulidad del juicio seguido en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes estamos ante un problema serio muy grave no ya sólo por las repercusiones políticas y también por los efectos jurídicos sino por la triste y lamentable imagen internacional que el Estado español está dando una vez más ante el mundo menos mal que no los ciudadanos ni tampoco los súbditos sino los individuos que vivimos en los diferentes territorios que conforman España o las Españas somos y estamos muy por encima de esta gente que dicen representarnos pero que al menos a mí igual que a otros muchos ni nos representan ni podrán representarnos jamás sin más amigos os deseo paz y bien para estos días si os ha gustado el vídeo podéis bueno compartirlo si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo también y sin más ya está muy pronto os envío como siempre mi salud fraternal de salud y libertad gracias